¿En serio tengo que aguantar esto? ¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo hacer? Si yo no digo que no te puedes... Que te cortes un... Estás en un sitio público avanzando. Pero yo he visto bien. Tienes que ser marica autónoma. Vale, entonces es... Porque cambias porque tú me lo digas. Es el día del orgullo. A mí me da igual. También es el día de soltar hostias. Vierta como que te lo has roto. No te molestan por ahí para nada. Yo voy a coger mi hamburguesa y me siento y me la como. Y tú no me tienes que decir nada. Porque yo a ti no te he dicho nada. Porque yo a ti no te he dicho nada. Porque yo a ti no te he dicho nada. Porque yo a ti no te he dicho nada. Porque yo a ti no te he dicho nada. Ahora cuando salga, te queda esta noche. Y la mariposa. A mí es saltar en el pez. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un sitio público. ¡Más saliendo niños! 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 Gracias por ver el video.